La denuncia habla de una estafa de proporciones, un matrimonio de Río Cuartén es indicado 100 millones de pesos más o menos, es el monto total en esta estafa de ganado con cheques. Así es, tiene que ver con operaciones que se llevaron a cabo en el sur de nuestra provincia. Según se denuncia, la estafa consiste en pagos con cheques por el ganado, que después, bueno, son cheques que están denunciados o que no tienen fondos, estafas por entre 70 y 100 millones de pesos. Bueno, y las estafas también aquí en Río Cuarto, este matrimonio es de Río Cuarto que está apuntado y alguna persona dijo por allí que se trataba en realidad de una organización con otros integrantes. En ese marco, señalaron en algún momento al transportista que participaba de las cargas. Vamos a hablar con Rolivar Livieso, que es abogado justamente de este transportista. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, señorita. No soy el cococho, pero siempre muy elegante usted. Muy bien. Bueno. ¿Me dice a mí o le dice a usted? Ah, muchísimas gracias. A usted, a usted, por supuesto. Porque el cococho siempre la piropea a usted. La laga. No sé, somos muy amigos con Raúl Alba. Claro, claro, claro. Conmigo es amigo y cliente. Bueno, vamos al tema nuestro. Vamos. Yo salgo a las redes y salgo a tu programa, Pablo, en nombre de Transporte el Zampachense, debido a que las publicaciones que se realizan los damnificados, por intermedio de su vocero y su abogado, directamente los salpican, porque dicen una serie de barbaridades. Entonces, me presenté ante la Fiscalía de Huinka, contra esta persona, no nos notifican de que haya ninguna causa. Esta persona es el dueño del transporte el Zampachense, Mario Doseto. Bueno, vos habrás percibido que hace diez días que no se habla más del tema, es porque fue debidamente intimado el abogado que dio toda esa información falsa. Entonces, mi cliente va a injuriar, va a demandar a los que los injuriaron, los ofendieron, los agraviaron, los calumniaron, ensuciaron el nombre del transporte, están sin trabajo ahora, porque te imaginas, cualquier persona que tenga que llevar a la hacienda a algún lugar, lo que menos va a hacer va a buscar el transporte este, que supuestamente es el transporte que ha llevado toda la hacienda mal a la vida. Claro. Y dan como mención una causa de Santiago del Estero, que se desarrolló en la ciudad de Frías, donde yo fui el abogado de Doseto, y Doseto salió sobreseído. O sea que en esa ocasión se usó la justicia penal para el cobro de la hacienda. Y bueno, no era así, se devolvieron las vacas, la que se compró se pagó, se llegó a un acuerdo económico y se terminó. No es el caso este, ¿no es cierto? No había para qué mencionarlo. Doctor, disculpe, su representado, no tiene nada que ver con la estafa, pero sí tiene relación comercial con el matrimonio imputado, o directamente ni siquiera tiene relación con el matrimonio. No, no tiene ninguna clase de relación. Nada, 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 nada. No tiene absolutamente ningún contacto. Ni sabemos, ni sabemos a ciencia cierta bien quiénes son. Lo que pasa es que acá le pone un transporte de San Pacho, el sanpachense, y después le pone, iniciales MD, todos los que están en el tema de la hacienda, y todo eso, saben que MD es Mario Doseto. Pero bueno, cuando es culpable, que le caiga el peso de la ley, pero cuando no tiene nada que ver, yo creo que no tiene por qué estar injuriándolo, ¿no es cierto? Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Adiós. Muy amable, buenas noches. Bueno, para cerrar la información y terminar de poner en contexto, digamos que por supuesto la justicia avanza con la denuncia que apunta a este matrimonio por la compra irregular y el pago con cheques, que después según la denuncia nunca fueron acreditados el dinero. Así es, bueno, son varios los denunciantes que dan cuenta de estafas bajo esta misma modalidad, y lo decíamos, por montos que van entre los 70 y 100 millones de pesos.